Amor Amor Como que es natural que en cada amanecer Quiera parar el tiempo Es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque falta Tengo tal quererte Uh oh Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Que más que darte amor Yo quiero regalarme el azul De los días Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria Ha llegado a mi vida Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma Sin temor a nada Yo te doy mi vida Esta noche te doy De todo y cuanto tengo No me doy abrazos Sin imaginar Un mundo yo te invento Y desde aquí se ven Las luces y los vientos Por eso aquí te traje Porque por lo pronto Es todo lo que siento Es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque falta Frenos al quererte Uh oh oh Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Que más que darte amor Yo quiero regalarte El azul de los días Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria Ha llegado a mi vida Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma Si te demora nada Yo te doy mi vida Eternamente yo te inventaría Como esas tantas otras melodías Para no pasarte Si te falta un día Para mis amigos Beto Herrera Y Alicia Con cariño Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Que más que darte amor Yo quiero regalarte El azul de los días Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria Ha llegado a mi vida Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma Si te demora nada Yo te doy mi vida Para ti Ariel Bello Con cariño Hombre Con cariño Chegra